Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Comenzó a estudiar música a una edad temprana y rápidamente se convirtió en un prodigio. Beethoven era un niño prodigio que a los 8 años, ya tocaba el piano y el violín con gran habilidad. A los 12 años, ya estaba componiendo sus propias obras musicales. A los 25 años, Beethoven se mudó a Viena, Austria, para estudiar con Haydn y otros compositores de renombre. En Viena, Beethoven comenzó a desarrollar su propio estilo único, que se caracterizaba por su intensidad emocional y su complejidad. En 1796, Beethoven comenzó a perder la audición a los 26 años. Al principio, la pérdida de audición era leve, pero con el tiempo se hizo más grave. A los 40 años, Beethoven ya era completamente sordo. Esto fue un gran desafío para él, ya que no podía escuchar su propia música. A pesar de esto, siguió componiendo música y se convirtió en uno de los compositores más famosos de su época. La música de Beethoven es conocida por su intensidad emocional y su complejidad. Sus obras incluyen sinfonías, sonatas, conciertos y cuartetos de cuerda. Por último, te daré algunos datos curiosos de Beethoven. Beethoven fue un hombre de carácter fuerte y temperamental. Era conocido por su mal genio y su tendencia a discutir con otros. Beethoven era un gran amante de los animales. Tenía un perro, un loro y un gato. Beethoven era un gran lector. Leía mucho sobre filosofía, historia y literatura. Beethoven fue un compositor genio que cambió la música para siempre. Su música es intensa, compleja y emocionalmente conmovedora. Su legado sigue vivo hoy en día y sigue inspirando a músicos de todo el mundo. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para más.